La vida y el triste final de Mary Carlyle Carlyle nació como Gwendolyn Wither en Boston, Massachusetts, hija de Arthur William y Leona Ella, Wotton Wither. Nacida en una familia religiosa, fue educada en un convento de Buck Bay en Boston, luego de que su familia se mudase a ese vecindario cuando ella tenía seis meses. Algún tiempo después de la muerte de su padre, cuando ella tenía cuatro años, Carlyle y su madre se mudaron a Los Ángeles. A través de su tío Robert Carlyle, que era editor y productor de cine, se enteró de una convocatoria de casting en la Metro-Goldwyn-Mayer. El tío de Carlyle, que vivía en California, le dio a Carlyle la oportunidad de aparecer en la película muda de Jackie Coogan, Long Live the King, en 1923, una actuación por la que no fue acreditada. Carlyle fue descubierta por el ejecutivo del estudio Carl Lamy Jr. a la edad de 14 años, mientras almorzaba con su madre en la cantina de Universal Studios. Fue elogiada por su apariencia angelical y le ofreció una prueba de pantalla. Aunque pasó la prueba y comenzó a hacer trabajo de extra en Universal, un oficial de asistencia social la detuvo y notó que era menor de edad y que primero tenía que terminar la escuela. Después de completar su educación dos años más tarde, se dirigió a la Metro-Goldwyn-Mayer. Carlyle, que había mentido sobre su habilidad para bailar, tomó una lección básica de claqué de un día. Ganó un papel junto con la futura estrella Anne Dovrak y apareció brevemente en una película. Firmó un contrato de un año con la Metro-Goldwyn-Mayer en 1930 y fue utilizada como bailarín de respaldo. Al comienzo de su carrera cinematográfica, tuvo pequeños papeles en películas como Madame Satan o Passion Flowers, ambas en 1930. También tuvo un papel en Grand Hotel en 1932 como una novia llamada Señora Hoffman. Obtuvo reconocimiento cuando en 1932 fue seleccionada como una de las Wampas Baby Stars, jóvenes actrices que se cree que están en camino al estrellato. Su gran oportunidad como actriz se produjo cuando Paramount Pictures la prestó para protagonizar la comedia musical College Humor en 1933 junto a Bing Crosby. En el sistema de estrellas de Hollywood, las estrellas no podían trabajar para otras compañías que no fueran para las que fueron contratadas. Sin embargo, se la prestó y la actuación fue bien vista por los críticos y catapultó a Mary Carlyle al estatus de actriz principal. College Humor es una película de comedia musical estadounidense anterior al código de 1933, dirigida por Wesley Ruggles y protagonizada por Bing Crosby, Jack Oakey, Richard Arlen, Mary Corman y Mary Carlyle. Basada en una historia de Dean Fells, la película trata sobre un profesor universitario y el jugador de fútbol estrella de la escuela que se convierten en rivales de la misma hermosa alumna. Estrenada por Paramount Pictures, la película está coprotagonizada por George Barnes y Gracie Allen. Hizo dos películas más con Crosby, Double or Nothing en 1937 y Dr. Rhythm en 1938. Continuó trabajando para diferentes estudios, principalmente en películas de serie B como protagonista. Una de las pocas apariciones de Carlyle en una película A fue en Dance Girl Dance en 1940, junto a Lucille Ball y Maureen O'Hara. Double or Nothing es una película de comedia musical estadounidense de 1937, dirigida por Theodore Reed y protagonizada por Bing Crosby, Martha Ray, Andy DeVine, Mary Carlyle y William Frawley. Basada en una historia de M. Coates Webster, la película trata sobre un millonario moribundo que le indica a su abogado que deje caer cuatro bolsos en las calles de la ciudad de Nueva York que son encontrados y devueltos por cuatro personas honestas. Actuó en más de 60 películas en una carrera que abarcó una docena de años y se retiró después de coprotagonizar a la esposa del médico en Dead Man Walk en 1943. En 1942 Carlyle se casó con el actor británico James Edward Breckley, quien más tarde se convirtió en productor ejecutivo de la 20th Century Fox. Se retiró del cine poco después, la pareja tuvo un hijo, James, y dos nietos durante su matrimonio de casi 65 años. Posteriormente Carlyle fue gerente del Salón Elizabeth Arden en Beverly Hills, en California. Demócrata apoyó a Adley Stevenson durante las elecciones presidenciales de 1952. Después de la muerte de Barbara Kent a los 103 años en 2011, Carlyle se convirtió en la última superviviente de One Pass Baby Star. Murió el 1 de agosto de 2018 en Motion Picture and Television Found, una comunidad de retiro para actores de Woodland Hills en Los Ángeles. No se informó la causa de su muerte. Se creía que tenía 104 años, pero nunca se confirmó personalmente su edad o fecha de nacimiento durante su vida. Carlyle está enterrada en el Westwood Memorial Park en Los Ángeles, California. La hermana gemela de su madre, Liotta Whitehawk, era editora de cine. El 8 de febrero de 1960, Carlyle recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6679 de Hollywood Boulevard. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Mary Carlyle. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.